Poco después de las 11.30 de la mañana salió de las instalaciones de fuerzas especiales el expresidente Juan Orlando Hernández, bajo un fuerte resguardo policial que encabezó el secretario Ramón Sabillo. Lucía tranquilo y mientras caminaba hacia el helicóptero que lo trasladó a la base Hernana Costa Mejía, saludó a la prensa asintiendo con su cabeza y una señal de su dedo pulgar hacia arriba. El vuelo fue corto, de unos ocho minutos. Ahí fueron recibidos por el secretario de defensa José Manuel Zelaya y se procedió con las diligencias de los documentos para la entrega. Simultáneamente se monitoreaba el vuelo del avión de la DEA que partía de Fort Lauderdale, Florida, el cual arribó al filo de la 1.30 de la tarde un modelo B-350 con cinco miembros de la DEA, los cuales fueron recibidos por las autoridades de seguridad y defensa. Permanecieron en las instalaciones de la base Hernana Costa poco más de una hora, tiempo en el que se reabasteció el combustible del avión y mientras los agentes verificaban el estado de salud del exmandatario y realizaban el trámite migratorio, ya que él fue despojado de su visa norteamericana. Posteriormente salió del hangar el expresidente con un cinturón especial del cual iba esposado y escoltado nuevamente por los titulares de defensa y seguridad, así como de los agentes de la DEA. Nuevamente hizo un gesto con su cabeza despidiéndose. El vuelo partió a las 2.25 de la tarde del aeropuerto Toncontin, entre los vitores y aplausos de decenas de personas que se apostaron al final de la pista para ser testigos de este hecho histórico. Si se pudo, 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 si se pudo... Se vissa Juanchi, se vissa... ¡Gracias!